hola hola mi gente qué tal por eso la eres bienvenidos a mi canal once a que en esta vez vamos a traer el resumen de mi jornada de un champion este como podéis ver este es el equipo con el que jugué la bundelliga que tengo con muller sbc que lo cambió por harry lobby luego tenía al cuadrado waka y a isco sbc también de suplentes así que nada esto es el resumen de mi champion y vamos allá bueno el primer river que me enfrento tiene una santander lo único que tenía a douglas costa el único pero bueno de todo el madrid es la primera jugada que tengo tomás sánchez para adentro vale lamento con sánchez muller acoge muller es ahí ahí tuve tu entrada yo creo que el tío quiere interceptar pero no sé qué hizo se le fue el cable y me metí una roja aquí con con surle a muller y muller gol empecé muy fuerte esta futchampión la verdad el primer rival era un poco débil también porque habían expulsado a uno pero no sé empecé aquí tuve una cagada sacó toda la defensa y se la pasa a muller muller solo podía hacerle pasar a la muerte a beckner pero ya que se quedó quieto entonces definido solo muller me vino muy bien aquí con beckner roben roben solo iba a ganar 4-0 en la primera parte como pueden ver beckner muller muller tira la toma por culo tiene un long shot que no veas el muller la verdad que me dio demasiado bien con muller en esta futchampión respecto a gol le había otro gol le acabé 6-0 el tío ni se fue ni nada vale el primer partido ganado aquí me salió otra bundeliga que tenía sbc es por todos lados toprat muller tenía encima también aquí con me quedo solo con castro castro define con la izquierda muy bien define perfectamente empezó ganando siempre casi todos los partidos muller muller a beckner vener a churle chula veckner otra vez y vender la clava al otro palo está muy bien empecé ganando esos dos partidos 2-2 vale 2-0 con ese partido el siguiente rival tiene una barclays tenía bueno era normalito menos el sbc el resto bueno con bulldad el portero como no empiezo jugando normal tocando como siempre muller muller a churle churle a beckner se queda solo y la cambia de palo vale muy bien empiezo ganando casi todos partidos empiezo ganando el tío me hace muy bien aquí se mete por el medio me hace un cambio de ritmo y me la clava al otro palo muy bien aquí me da rabia porque rodríguez se la tenía que ver quitando se la quita se mete solo y define con rasford pero bueno yo sigo jugando mi manera con muller y muller la clava al otro palo muy bien 2-2 en minutos 60 aquí se queda solo con mira lo que hace aquí es que aquí aquí en lo que está jugando no 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 entiendo macho mira lo que pasa la vez despeja con mi defensa y la mete meyerín por debajo de las piernas del portero y perdí 3-2 este partido por esa mierda tuve nueve tiros él tuvo 3 y ya está los tres tres goles ya está youtube en 9 y metí solamente dos goles o sea esto es uno de los partidos que pierdo bueno esto es una serie a con bastantes jugadores buenos entre ellos el portero bufón tiene a icardi que no sabe el nombre y un sbc cuando empieza jugando tu praga y de tacón no lo mete y bueno fue un gol un poco malo pero bueno tenía que haber metido con de tacón aquí hago una pared me quedo solo convener vender la clava al otro palo es que vener y muller lo que son esos dos me vienen de puta madre arriba porque me clavan todo bueno casi todo lo quieren cuando la moral está alta según la moral no de fifa aquí el tío este la tira mira la coge y tira pero sin respirar y nada la pega y nada más quedó 2-1 el partido este y gané menos mal aquí otra barclays con lukaku niktarian depay woodland como no woodland y nada me quedo solo con renato sánchez renato a la cambia de palo y gol vale empiezo ganando los partidos casi todos los partidos empiezo ganando si no si no es por decir todos aquí no sé qué hace toprak la verdad a un penalti de infantil juvenil o yo no sé cómo nombrarlo a eso mira el penalti que hago no sé si lo repito porque de la rabia los quito porque me da mucha rabia entonces tengo el tío con lukaku no lo cambia sigurdsson y el tío por el medio de las piernas del portero bueno a estos minutos 80 y mirar otro penalti este partido voy a perder por penalti chicos y mira lo que es el tío otra vez con sigurdsson tira y claro yo me quedé quinto porque digo este tío no sabe tirar penaltis por el primero que tiró y sí vale este tío tiene a neymar martíal benzema en son si borra yñigo martínez en jordi alba de gea bueno mira lo que hace yñigo martínez claro como es una cartita rosita roja pues toma ya me lo acaba toma por culo luego se mete con walker tira rebota tira mirar ese esa mierda el tío tira y va para afuera y rebota un jugador viva para adentro aquí tuve suerte más o menos en el pase vale roben 2-1 tenía para remontar el partido en unos 70 se la pasa roben y roben mira lo que me haces chicos qué golazo me meto roben aquí madre mía ni me lo creía porque se ajustó el cuerpo porque normalmente tú así tiras con la derecha o se la das al portero a las manos o no roben la clavó perfectamente aquí me quedo solo con isco isco penal tiene el 89 este partido fue bueno porque estuvo muy 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 tenso y yo con isco que lo acababa de sacar fresco sbc mira lo que hizo cambio de ritmo ahí a no muy por aquí pues por aquí toma y de país me hizo el penalti que roben se sacó la chorra de este partido metió hat-trick y gané 2-3 vale esto es uno de los partidos que gané y va muy igualado 8 tiros yo en 9 o sea la cosa muy igualada otra barclays todo el mundo que tiene barclays me sale con bootland chakiri martial runny madre mía vale yo con weiner como siempre empiezo ganando es que empiezo ganando y luego se va todo a la mierda no lo entiendo hay cuatro método gol de chorra porque fue un gol poco chorra la verdad pero bueno lo importante de los goles que todo cuenta el tío se queda solo aquí mi defensa se clava no sé qué hace me confundo me clava el 2-1 con chakiri vale aquí pese a tocar 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 según me voy a clavar el gol él mire mirar toco 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 voy a tocar bueno ahí no con weiner me la saco y con mule me quedo solo ante el portero fallo no sé por qué pero bueno nada más que tuve ese rebote me tiene 3-1 vale 3-1 ganando 845 el tío hace esto pero la pasa mía que rebotes hay se va a mi porte otra vez mi defensa que se queda clavado socrates y me la clava antes del descanso muy bien vale una parte llevo yo cuando llega él me la roba en falta porque era falta el tío es así me la pasa a pérez y pérez define y me clava el 3-3 y o sea no puede ser como me mete esos goles no falta oiga el tío llega hace esto el portero la para rebota centra digo bueno la saco ya aquí sánchez la pierde la pierde la consigue runny fernandinho tira nada rebota rebota otra de rebotes chakiri solo define y gol y no puede ser macho que coja todos rebotes de este hombre no pues yo intentándolo intentándolo y seguí intentando ahí tuve suerte la verdad con roben y me arrastré hasta que toma metí el 4-4 vale en el 80 le hace un pase a walcott walcott como corre como su puta madre mira mi defensa no sé dónde está la verdad hace un pase de la muerte ahí y bardi pues define a placer 4-5 perdí señores ese partido otra barclays con bootland en la portería con mi portero bueno porque siempre hago buenas jugadas a veces defino bien a veces mal con muller muller hace esto me equivoco más o menos pero bueno la acabo resolviendo el tío que con remy la coge la centro canté mira mi parada el portero oh oh y yo digo que burke no hace nada y menos mal que me hizo esa pero bueno ahí el tío hizo los cambios tiro desde a tomar por culo yo no sé cómo la gente tira a tomar por culo colocar y me la clava es que mi portero a veces para lo difícil y lo fácil no mira este gol mira este gol por favor mirar este gol mirar este gol es que no me lo creo todavía ese gol es que aquí como le refino vale 2-2 es que la repetición no las tengo porque las quito de la raya que me da aquí vende la roba la barcosa de palo al larguero porque da al larguero es que un volanteo mételo vale nos fuimos a la prórroga el tío con roy mira este gol este gol madre mía mi defensa no sé qué está pensando macho ya llegabas me metí el 3-2 ahí y en el 110 hago con sánchez tira no al córnel fijaos esta jugada eh 110 córnel yo ya tenía partido perdido y llega pilsec y me hace esto lateral derecho me metiste golazo muy bien que golazo 3-3 vale en la penalti pues el tira con roy lo mete yo tiro con cuadrado lo fallo yo madre mía empezamos bien vale con ala va el tira lo mete yo a 2-0 con isco sbc toma para adentro vale muy bien el tío tira se la paro se la paro de vele señores aquí podía resucitar el partido 2-2 señor con vaca 2-2 pon a él llegó compartida está súper cansado por debajo de las piernas del portero porque de las costas no no me lo meto de las costas llega chamberlain que si la mentira ganaba y lo mete lo mete me ganó en penaltis o nada eh otra barclays esta vez sin estaba jandanovi sin no salió con bootland tenía 12 ss creo 1-2 mira rápido muller muller jeje muller sí señor muller es que muller madre mía sbc es pepino esto me da rabia estos goles que me mete este hombre y este y cualquiera con martillano o con sturry con el que sea que me meten ahí sturry mira aquí se queda solo de final otro palo vale ese fue buen gol pero el primero no me jodas mira que es mi jugador aquí mi defensa porque no la roba mete el pie se mete solo la lana la lana tira la lana se cruza sturry mira lo que hace mi portero es que es que no puede ser macho que mi portero haga eso que se la mete en su propia portería sácala coño bueno me quedo aquí solo con beitner vende a roben roben define muy bien roben 3-2 vale voy a remontar aquí fue un poco a suerte me quedo solo con muller muller al otro palo muller no la falla porque mira lo que pasa aquí se queda buguear el portero hago la mague me quedo solo con beitner y gol le empato a tres sí señor 3-3 en el minuto 47 tenía oportunidad de ganar es que mirad 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 el portero se buguea no lo coge y yo hago la mague de tiro porque iba a tirar al final lo tiré puse el de la mague bueno para hacer la mague porque no tiene ángulo aquí tuvo un poco de suerte también porque el pase con muller muller con roben y roben define 4-3 en el 75 y si no puedo perder este partido lo voy ganando y la costa y se saca el rabo con ese tío la vas a entrar no la vas a entrar no la pasa atrás la caja vender y cuando me hacen un penalti no entiendo este penalti la verdad no lo entiendo pero bueno fue penalti y yo dije la voy a tirar al medio con roben vale toma ya 3-5 gane este partido otro que me sale entre bundelliga y serie ya tenía a bufón de portero y a cruzagua de cbc el tío hacia eso rebota el portero no la para no sé qué hace mi portero es que el portero es el primero que lo voy a cambiar que es el primero que va a cambiar del equipo modeste otra vez modeste me mete gol ojo a este partido 2-0 en el 13 en el minuto 13 minuto 32 el tío centra solo con roben y me lo clava 3-0 este partido chicos sabéis que hice yo no no puse pausa y me fui no 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 yo seguí jugando y le metí al 3-1 vale el 36 yo dije vale 3-1 si le metió el 3-2 antes de la segunda parte le puedo remontar pues en el minuto 25 ya con el descuento paré con muller me quedo solo con bengner que tiene 92 de ritmo define por tu padre define y le hago esto le hago esta maravilla de gol 3-2 me faltaba toda la segunda parte para remontar y sabe lo que pasó no pues llega el tío como de este y hace esto hace esto me clava este golazo yo digo pero que me estás contando en el 70 ya dije ya perdí pues nada mirad mirad que estaba a sacar eh nada más sacar le hago esto toma un cuadrado que acaba de entrar cuadrado la controla cuadrado se la da a muller muller hace esto muller por tu padre gol de muller 4-3 y todavía quedaban 20 minutos 18 pues nada seguir jugando y sigue intentando los minutos 47 mirad esta contra él mirad esta contra la coge mi portero se la pasa Sócrates que estaba arriba Sócrates a cuadrado cuadrado a Churle Churle se da a Rubén Rubén se hace la diagonal se la da a Churle Churle a cuadrado cuadrado se queda solo no mejor a Sócrates no lo falles lo falla y el rebote me quede gol le empate 4-4 así que en el 89 nos íbamos para la prueba ya en el 90 mirad en el 90 le empate en el descuento casi ya fue una cuadrada que acaba de salir ah no esa es la vaca se la da cuadrada cuadrada que acababa de salir con toda su chorra se va solo tira y dije no mételo no que no quiero penaltis que yo penaltis pierdo bueno este se fue el corner lo saco nada fuera con Sánchez de cabeza y dije guau 110 segunda parte de la prórroga media penaltis ya pues el tío saca con un bufón la da Sócrates como no Sócrates ganando todo cuadrado vaca vaca la coge se la da cuadrado solo cuadrado no lo vayas a fallar solo cuadrado y cuadrado define muy bien con su izquierda perfecto pues nada este partido no iba a quedar así porque sería vaca vaca cuadrado el tío ya estaba loco ya no sabía ni por dónde venían los tiros y le meto otro con cuadrado que acaba de salir madre mía cuadrado tenía un torpeo en el culo y nada mi siguiente rival tenía pues lo típico que todo el mundo tiene la barclays la barclays si no es con bullland es con musa sino con bardi pero bueno casi todo el mundo tiene el mismo equipo más o menos aquí me quedo solo con castro pero no me iba a correr porque castro no tiene ritmo no tiene aceleración le doy un pase a beckner beckner a muller y muller define muy bien por debajo del portero voy ganando como siempre piso ganando aquí mi defensa si vieron lo que hizo no se devolvió rodríguez no sé por qué si se le va a quitar y se devuelve no sé por qué aquí tuvo un poco de suerte del pase con castro castro a muller muller define sí señor define muller que mete todo caje si nos quiere decir todo casi todo aquí tío se va mi defensa no sé qué hago con pince que me voy para otro lado y define otra vez con roberto fin niño que siempre que me sale este tío me la lía el roberto fin niño aquí de pesa mi portero mira está contra él la cosa cuadrado cuadrado el minuto 73 ya la cosa cuadrado le hago el 8 ahí el tío casi el 8 muy solo saca portero yo así toma 32 32 en el 73 y nada se partió este este partido pongo porque este tema salió con un equipo todo de plata 32 de bronce y uno de dos oros normales brillante pues tiro con robben una falta remata y meto con churle en el minuto 33 me estaba este partido se me estaba complicando por eso lo pongo porque se me estaba complicando igual con verner aquí llevo y tiro y gol pero ya es el 39 había había pasado bastante tiempo hasta que abrí la lata no porque usted llega en el 83 el tío y hace esto contra ore se va se va se va el único que tenía de oro brillante se va y me mete este golazo yo bueno yo me asusté un poco porque yo como meta otro me empata este tío y me lleva a la roja pero no ya en el tiempo de descuento me quedé solo con venner y el portero y salió y dije toma para ti le gané 3-1 el partido más o menos difícil bueno sale este tío con calún y una bundelliga con sócrates bueno kuman y embele yo con esto con vender y fijaos el golazo este que le metió antiga este jajaja que golazo la metió y le metí y pensaba que iba a sacar el portero más y al final no se la robo aquí con muller y muller como no no falla el muller la clavo 0-2 ganando ya en la segunda parte 56 llega el tío con sánchez la pasa aquí a calú y calú mira lo que hace mi portero no para nada macho porque a veces no para nada no lo entiendo pues aquí sacó con el portero la peino cuadrado solo que acaba de salir mirar arriba los cambios que acaba de salir le hago esto con cuadrado otra base linita para adentro dije yo 1-3 en el 71 este lo tengo que ganar por dios bendito bueno la jugada siguiente llega tío con sánchez mira mi portero pero si le pasa por debajo de los parazos portero para una macho burki que te que te voy a cambiar socrates mira mira en el 88 un córner y me socrates me la clava yo no puede ser bueno a otro con el sí otro con es que otro con el en corto la saca se la dado las costas con las costas la pone nando nando ya está luego centrales me han clavado goles 43 ya está el partido lo perdí y nada chicos este ha sido el resumen de la jornada espero que les haya gustado no voy a poner todos los partidos está claro porque es muy largo más o menos los que me han resultado difícil lo que perdí lo que ha ganado algunos también complicados y las remontadas llegué a oro 3 me quedan tres partidos para dos y no fui capaz de ganar uno más así que lo dejé así dejé dos partidos sin jugar y nada más chicos si no estáis suscritos suscribiros darle a mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye